Hola, nosotros estamos de la clase de Mr. Moses, estamos aquí en la clase de Chemistry y ahora vamos a explicar el proceso porque tenemos que pasar para crear nuestro proyecto. Emma, lo voy a decir. Ok, estamos tratando de insolar la luz de la lámpara para que no afecte mucho. Vamos a ver la resistencia que tiene todo lo que nosotros hicimos en el proyecto, a ver si no afecta lo que está adentro, que es el chocolate. Vamos a prender la luz y le vamos a dar 5 minutos. Cuando los 5 minutos terminen, tenemos que ir a donde está nuestro profesor para que nos mida la temperatura. Ok, ahora voy a presentar todo lo que hicimos dibujando porque también hay que dibujarlo con todos los nombres y los instrumentos que utilizamos. Ok, aquí tenemos todos los materiales que usamos. Está primero el diaper, lo pusimos arriba para que tuviera más resistencia y no pudiera penetrar el calor. Y así lo que estaba aquí, lo que es lo que está midiendo la temperatura, así no se calienta. Aquí están los... Bueno, estos son pedazos de papel, no de papel, son pedazos de... algo. Y lo pusimos aquí para que tampoco penetrara, le pusimos aquí un solvete para que aguantara todo esto. Le pusimos este papel para que no filtrara el calor. Y esto también es parte de esto para que aguanten lo que está aquí en medio. Estos fueron los materiales que utilizamos. Ahora vamos a pasar a ver si los 5 minutos pasaron. Ok. Todavía estamos esperando a ver qué temperatura va a llegar cuando tenga 5 minutos. Ok, ahora ya tomamos la temperatura, apagamos la luz y ahora vamos a ayudar a los profesores a que tome la temperatura. Vamos entonces. Vamos a ver si lo que está paniendo, al otro bar. No, come home. Si,ある Allan. ¿Por qué tenga esta temperatura mismo? ¡No es el tiempo de contacto! Muy buenas! ¡Gracias! 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 545 Ok la temperatura fue 24.545 ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál fue la temperatura? ¿Cuál fue la temperatura? Oh ya ¡Claro! 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 ¿Era de dos? ¿Era de dos? No, no ¡Claro! 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 Gracias.